Vamos a explicar cómo y por qué han sucedido las inundaciones de Valencia. Para empezar, vamos a hablar de los grandes ríos de España. En España tenemos los siguientes grandes ríos. Por aquí tenemos el río Duel, por aquí tendríamos el río Tajo, por aquí tendríamos el río Guadiana y por aquí tendríamos el río Guadalquivir. Bien, pues viendo esta imagen ya podemos tener alguna pista de lo que ha podido pasar en Valencia y de aquí ya podemos sacar alguna conclusión. Por ejemplo, que la mayoría de los grandes ríos de España desembocan en el Atlántico. Por eso a esta zona la llamamos la vertiente atlántica. Vale, ¿qué sucede con los ríos del norte de España? Los ríos del norte de España son cortos y caudalosos. ¿Por qué son caudalosos? Porque tienen clima oceánico o clima atlántico y llueve muchísimo y son cortos porque nacen cerca del mar por las cadenas montañosas que hay al norte. Por eso a esta zona se le llama la vertiente cantábrica. Y ahora bien, vamos a hablar de la vertiente mediterránea, de los ríos que desembocan en el Mediterráneo. Por un lado tenemos el río Hedro, ¿vale? Y luego por aquí tenemos el río Turia. Por aquí tendríamos el río Júcar y por aquí tendríamos el río Segura. Bueno, ¿qué podemos decir de los ríos que desembocan en el Mediterráneo? Que excepto el Ebro, que nace en el norte de España, todos los ríos que desembocan en el Mediterráneo son cortos. Entre otras cosas, porque por esta zona tenemos cadenas montañosas. Por ejemplo, aquí tenemos las cordilleras béticas, aquí tenemos el sistema ibérico, por aquí tenemos el sistema central. Son cadenas montañosas, ¿vale? Y es en esas cadenas montañosas donde suelen nacer esos ríos. Entonces hemos dicho que los ríos que desembocan en el Mediterráneo, la mayoría de ellos son cortos. Son cortos y poco caudalosos. Y además de poco caudalosos, con un caudal irregular. ¿Por qué? Porque es clima mediterráneo y en el clima mediterráneo llueve poco. Vamos a hablar de otro factor que ha influido mucho en la tragedia de Valencia. O sea, esta zona de España es la zona más poblada del país. Frente a la España interior, que se está despoblando, a excepción de Madrid y poco más, la zona más poblada y pujante de España es el Levante Español, ¿vale? Así que aquí tenemos otra pista más de lo que ha podido suceder. Vamos a hablar del clima. Hemos dicho que aquí tenemos clima atlántico o clima oceánico en el norte de España, y el resto del país es clima mediterráneo. Pero es que incluso dentro de eso tenemos que distinguir varias zonas. Y hay una zona que según el libro se llama Mediterráneo Álido, Mediterráneo Seco, que es donde menos llueve. ¿Y cuál es? Pues esta de aquí. Esta de aquí. Esta es la zona de España donde menos llueve. Llueve a veces tan poco que incluso los ríos pueden llegar a secarse. Y ahora, vamos a hablar en concreto de la zona de Valencia. Vamos a ver. Este río Turia que atravesaba el centro de la ciudad de Valencia y desembocaba en el Mediterráneo. Pero en el año 57 hubo una gran riada, de manera que se decidió desviar el cauce del río Turia y llevarlo al sur de la ciudad. Perdón, sí. El cauce del río Turia se desvió al sur de la ciudad. Y esto es lo que más nos llama la atención a los que visitamos Valencia, a encontrar en medio de la ciudad un gran cauce, ¿vale? Lleva jardines, que creo que se le llama el jardín del Turia. Vale, pues entonces aquí tenemos el río Turia que se desvía al sur de la ciudad de Valencia. Vale, ahora al sur de la ciudad de Valencia tenemos una zona que se llama la albufera. Una albufera es cuando el agua del mar se adentra en tierra y forma como pequeñas lagunas. Eso es una albufera. Vale, y ahora aquí están las poblaciones que han sido afectadas por las inundaciones. Y preparándome el vídeo me ha llamado la atención que esta tragedia, de alguna manera, ya estaba anunciada en la denominación geográfica de los lugares. Me ha llamado mucho la atención, porque mire, en cualquier lugar de España y del mundo, bueno, no sé del mundo, pero al menos en España, a un curso de agua se le llama río. O sea, aquí en el sur de España, a cualquier curso de agua, aunque sea un hilillo de agua, le decimos río. Aunque el río esté seco, seguimos diciendo que es un río. Pero en Valencia, en los mapas de Valencia, se distingue perfectamente entre río, barranco y rambla. Así ha tenido que quedar en la memoria del lugar, ¿vale?, lo que sucede con la meteorología y con las inundaciones. Porque, ¿qué es un río? Un río es un curso permanente de agua. ¿Qué es una rambla? Un curso de agua que, de manera ocasional, recibe lluvias torrenciales y se desborda. Y al territorio que ocupa que esas lluvias torrenciales se le llama rambla. ¿Y qué es un barranco? Un barranco es como una rambla, pero más pequeño y más estrecho. Y los mapas de Valencia distinguen perfectamente entre barranco, rambla y río. Ya digo, en cualquier otro lugar del país, popularmente, y en los mapas, hay un curso de agua, se le llama río, y ya se acabó. ¿Vale? ¿Y qué es lo que más llama la atención? Bueno, pues que aquí, a la albufera, desemboca lo que conoceríamos como un río. Pero no, no, no es un río. Más en concreto, es una rambla, que es la rambla del puerto. Aquí tenemos el río Turia, y aquí tenemos la rambla del pollo. Pero es que la rambla del pollo, a su vez, es la confluencia de otros barrancos, que son la confluencia de otras ramblas. Y repito, ¿qué es una rambla? Un curso de agua que, de manera ocasional, se desborda por lluvias torrenciales. O sea, que es que hasta el mismo nombre del lugar, ya te está diciendo que en algún momento ese río se va a desbordar. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué se inundó toda esta zona? Se desbordó, y por otro lado, la rambla del pollo, y la rambla que formaba la rambla del pollo, también se desbordaron. Y por eso es que se ha negado toda esta zona. Y estas son las condiciones geográficas que han desembocado, que han determinado la tragedia de Valencia. Ya sé que esta tragedia es el resultado de, por un lado, los factores geográficos que acabo de explicar, y también del factor humano. Pero de eso ya se han hecho muchos vídeos, es de lo que todo el mundo está hablando, y no es el tema de este vídeo. Te voy a dejar a un lado un vídeo donde te explico qué es la dana. Si quieres apoyar este vídeo, por favor, dale a like y así llegamos a más gente. Te mando un abrazo enorme.